En este municipio del Valle Medio del Guadalquivir, de sutiles elevaciones que se encuentran vertebradas por pequeños arroyos, se puede encontrar un último y pequeño reducto de bosque mediterráneo que, de forma majestuosa, antiguamente poblaba con encinas una imponente extensión de nuestra comunidad. Como cada año, esta vetusta arboleda atestigua el compromiso que don Sebastián Zamora Machuca desarrolla en pro de los valores patrimoniales y culturales desde el Festival de Arte Contemporáneo de la Victoria, Art Sur. Art Sur se celebra en la Victoria un Festival de Arte Contemporáneo y, bueno, se viene celebrando desde el año 2014, vamos por la sexta edición. Y, bueno, tenía que destacar también de que Art Sur se engloba dentro del programa Periféricos Córdoba, de Diputación de Córdoba, Fundación Botín. Yo quería también destacar el hecho de cómo artistas llegan desde la provincia, desde el resto de Andalucía, del Estado o gente de América o de Asia que se hacen presentes también durante los días del Festival. También destacar de Art Sur el carácter multidisciplinar, donde performance, happening, escultura, pintura, se apoya en tendencias de arte o en conceptos que la organización saca en base de concurrencia. Bueno, poneros un ejemplo de la última edición, donde 65 artistas, pues, vienen a Art Sur, desarrollan sus trabajos, de forma paralela, ocho colegios vinieron hasta nuestra localidad, eran mil alumnos los que teníamos en nuestras calles, y, bueno, a través de la Escuela de Arte de Córdoba, de Dionisio Ortiz, pues, impartieron esos talleres, los cuales, pues, esa parte pedagógica creo que es sumamente importante. Otro tema que tenemos que destacar es de que, bueno, cómo el Festival, pues, trabaja no solo durante los días de Art Sur, sino cómo se ha realizado un videoclip. Ahora, próximamente, durante el mes de noviembre, pues, tenemos un rodaje de un cortometraje también, de un director que es Ángel Santisteban, y, bueno, la vida cultural en el pueblo se nota, ¿eh?, desde sus comienzos ahora, desde hace seis años, ahora resulta mucho más cómodo, mucho más fácil poder llegar a todos vosotros.